qué rollo gente pues aquí les traigo un nuevo videito para mi canal yo soy elegante y esta vez les traigo un videito sobre obit el tema que va a sacar con kimberley loaiza y también un tema que va a sacar con cristian nodal gente y si va a sacar un dueto con cristian nodal aquí traigo un pedacito de la canción por si no lo han escuchado y la fecha también del tema de kimberley loaiza y obvi aquí este les mostraré una una historia que subió obvi a su cuenta y saran donde puso que él llegaba a los 2 millones de seguidores en su cuenta de instagram y subía el tema aquí les mostraré la imagen y así comenzamos gente aquí como pueden ver la historia que él subió a su cuenta de instagram que tiene un millón 970 mil de seguidores entonces le faltan 30 mil seguidores para que llegue a los 2 millones gente y así va a sacar la preorden del tema que va a sacar un kimberley loaiza y pues va a sacar el lanzamiento de la canción y aquí les mostraré también el vídeo este un pedacito de la canción que va a sacar obvi con cristian nodal y espero dejen su comentario aquí en la cajita de comentarios qué opinan sobre este tema de cristian nodal y obvi ya que pues cristian nodal no se presta para hacer muchas colaboraciones y pues aquí obvi pues tuvo la oportunidad de hacer un dueto y pues aquí se los mostraré espero les esté gustando el billete del vídeo dejen su like aquí les dejaré otra parte de la canción que sigue cantando cristian nodal aquí les mostraré la parte de obvi espero y de verdad este saquen esta colaboración pronto que está muy buena ustedes qué opinan sobre este tema yo pienso que está buenísimo aquí les mostraré entonces lo que canta obvi a pesar de que este tema va con cristian nodal gente obvi lo sacó a su manera a la manera como él saca sus canciones como él canta a su forma literal gente y pues la verdad que hicieron muy buena colaboración sinceramente a lo que podemos escuchar brevemente lo poquito está muy buena la rola próximamente va a salir yo pienso que va a salir primero la de kimberly loaiza y obvi y después va a salir la cristian nodal y la de obvi gente aquí les dejaré otro pasito la canción y bueno no les puedo poner la canción pues el pedazo completo porque pues no va a haber problemas con pues con la empresa y todo ese rollo gente aquí les mostraré otro pedazo del tema y bueno los invito a que dejen su comentario en la cajita de comentarios qué opinan sobre este tema este rolón que van a sacar próximamente en rancho humilde obviamente este esta historia la subió rancho humilde a su cuenta de tiktok y obvi la sacó pues en sus historias de instagram ahí las pueden ir a encontrar y pues nada muchas gracias por ver el vídeo dejen su like suscríbanse en activen la campanita ya hasta un próximo vídeo bye bye